el Producto Interior Bruto. Por eso creo que es muy importante, señorías, creo que es un honor, que es un privilegio que nuestra vicepresidenta primera haya sido elegida la primera mujer presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Como este será su último pleno, vicepresidenta, querida Nadia, quiero decirte que tu liderazgo ha sido clave en los logros de este Gobierno en un tiempo muy difícil. España creo que es más competitiva, más próspera y más justa. Has aportado rigor, brillantez, audacia a la política económica de este Ejecutivo y por ello te vamos a estar eternamente agradecidos. Yo te estoy eternamente agradecido. Gracias. 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 Y diría además, señorías, querida Nadia, que tu elección como presidenta del BEI, primero es una constatación de que España se sitúa en el corazón y a la cabeza de la Unión Europea, pero también el que haya sido o haya sido la primera mujer presidenta del Banco Europeo de Inversiones elegida creo que también demuestra el compromiso feminista del conjunto de la sociedad española y del Gobierno que se autoproclama con orgullo feminista. Gracias. 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 Gracias.